Buenas tardes, mi nombre es Santiago. Quiero daros las gracias por estar aquí y agradecer también a la Delegación Municipal de Cultura del Ayuntamiento de San Roque que nos da la oportunidad de participar en este festival de San Roque Suena, que para nosotros es la primera vez que estamos aquí y esperamos que no sea la última. Simplemente os quiero anunciar, si tenéis los programas de mano, que vamos a interpretar tres piezas, dos de Turina y una de Arbós. Y el orden no es exactamente como aparece en el programa, nosotros vamos a interpretar la primera de ellas que aparece como trío número dos de Turina. La interpretaremos en último lugar, entonces vamos a empezar por la que aparece ahí como segunda, que es el más círculo. Entonces continuaremos con Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina, que está ahí colocado como primer lugar. ¿De acuerdo? Y no habrá descanso, volvemos todo. Entonces sí, muchas gracias. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina, que está ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina, que está ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. Arbós, que aparece ahí como tercera, y acabaremos con el trío número dos de Turina. ¡Gracias! 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 Un trocito del bolero de arroz que creemos que nos gusta mucho. Amén. 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 Amén.